Vamos a enviarle el bomboncito ecuatoriano, ponme el número ya de volada sin checarla porque ya estamos haciendo esperar a la bandota Vamos a bailar el bomboncito ecuatoriano, las cumbias que vienen directamente desde el Ecuador Unas cumbias perronas hoy para todos los tiernos del barrio Chemo que nos están acompañando y muy en especial al famoso Coachiloa Bailamos y disfrutamos el bomboncito, bomboncito ecuatoriano Vamos a recordar esta rola sabrosa que apenas nos tocáramos en la convivencia con mi compadre Sonido Fandango y se la dedicamos hoy por parte y conducto de Sonido Caricia Bailamos y disfrutamos el bomboncito ecuatoriano Vamos a recordar Bomboncito ecuatoriano Esta noche la familia Miscoa Ya estamos presentes Con mucho amor, 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 amor Con la hermosa Verito de parte de Ubaldo Familia Miscoa Todos los gatos del barrio gigante Esta noche la gente de Zacatepec Esta noche para la famosa Mari Esta noche para el famoso Cardoso Todos los tiernos del barrio Chemo Todos los tiernos del barrio Chemo Fecha pendiente con Sonido Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar bomboncito ecuatoriano Para el famoso Ediluki Zacatepec Para el Pocoyo San Luis de Huidoyoca Esta noche Vamos a bailar bomboncito ecuatoriano Vamos a bailar bomboncito ecuatoriano Vamos a bailar bomboncito ecuatoriano Vamos a bailar hoy ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vienen los amores! Una cumbia ecuatoriana Se llama la cumbia del bomboncito ¡Ricura de cumbia! Para las hermanas Mino La gente de los flotadores, los salvavidas de todo Cholula ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Saludos para el famoso Panchito Todos los famosos locos Crazy Para la bomba de Chiquita Para mi compadre Güelo, saludos en Chesque El famoso Cesarito siempre de corazón ¡Agaricia! ¡Vamos allá! Para Marisol Con mucho amor, amor, amor En parte del Guadalajima Esa noche de corazón ¡Bomboncito ecuatoriano! ¡Vamos allá! ¡Agaricia! ¡Agaricia! ¡Agaricia ya se va! ¡La cumbia del bomboncito ecuatoriano! ¡Una cumbia del Ecuador! ¡Oye de corazón! ¡Agaricia! ¡Agaricia! ¡Esta noche! ¡Para el yobas y el bigote es el dui! ¡El cerebro y el piqui! ¡Ojitos de botones, cuñados, el guibi! ¡El ganáver, el famoso perkin! ¡Para el pache y el maleno! ¡La famosa licencia de los apóstoles 2020!